¿Si tu amigo te hiciera perder 50 millones de dólares, seguirías siendo tu amigo? La pregunta no es un caso hipotético. Ha ocurrido en realidad, pero en unas circunstancias significativas. Para ello, hay que ponerse en contexto. A The Big Bang Theory es la comedia más exitosa, a nivel de audiencia, e ingresos, del siglo XXI. Tanto es así, que sus tres protagonistas, Kaley Cuoco, Jim Parsons y Johnny Galecki, ganan un millón de dólares por capítulo durante las cinco últimas temporadas, de la séptima a la duodécima. Ojo, las tres anteriores, de la cuarta a la sexta, ya se habían embolsado 500.000 dólares por episodio. Es decir, si cada temporada tenía 23 a 24 capítulos, el patrimonio de los tres actores, solo con estas ocho temporadas, se había incrementado en 156 millones de dólares, millón arriba, millón abajo. Además, A The Big Bang Theory se despide al ritmo de Backstreet Boys. A todo esto, el resto del reparto, tras una negociación histórica, había conseguido que sus salarios también ascendieran al millón de dólares por capítulo en las dos. Últimas temporadas, Majin Bialik, Melissa Rauch, Kunal Nayar y Shimon Elber, lograron ese aumento, gracias al compromiso de los tres protagonistas principales de mantener su salario en un millón por capítulo, y no incrementarlo a 1,5 millones, como se había especulado, un gesto que demuestra cómo, tras 12 años juntos. Los protagonistas de A The Big Bang Theory eran una familia muy bien avenida, además. Así ha cambiado Kay Lee Cuoco, Penny, tras 11 años en A The Big Bang Theory y en esas que llega a la duodécima temporada y la posibilidad de renovar la serie. Y en esas que se filtra que, la mayoría del elenco está dispuesto a renovar por dos temporadas, manteniendo las mismas condiciones. Al final, el coste de producción es alto, pero la serie, a pesar de llevar 12 años en antena, mantiene unos datos y ratings increíbles, es más, la misma Kay Lee Cuoco asegura, públicamente, que tiene, buenas sensaciones y que ella seguirá haciendo la serie hasta que Chuck Lorre y Bill Prady quieran. El acuerdo parece inminente, y solo falta que, Jim Parsons dé el sí definitivo, pero Jim Parsons, Aka Sheldon Cooper, se niega, El actor afirma que su periplo como Nerd Supremo ha terminado, y no contempla seguir con la serie, ni con su personaje. ¿Cuál es el problema? Que los creadores, desde el primer momento, aseguraron que la serie no seguiría, si no era con su Bintree, es decir, Parsons, Cuoco y Galecki. Además, si ya odiábamos a Jim Parsons por cargarse a The Big Bang Theory, ahora esto. Al final, a The Big Bang Theory cancelada, millones de fans decepcionados y 6 actores que se quedan sin un contrato de 2 temporadas y 50 millones de dólares, por culpa de otro que no ha aceptado, obviamente, todos los implicados tienen un importante colchón económico y no les van a faltar proyectos. Pero la pregunta está sobre la mesa. Si tu amigo te hiciera perder 50 millones de dólares, ¿Seguirías siendo tu amigo? De momento, Jim Parsons sigue siendo lo de sus compañeros. Veremos en un futuro a corto plazo. Fotos, CBS ¡Seguirías!